¡Ahhh! 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 Eres dependiendo en el cuello de sentido ¡Ahhh! ¡Ahhh! Porque siempre me siento tan feliz de estar vivas ¡Ahhh! Dado tanto pregunta qué podría haber sido Se toma otro rumbo y hacia otro destino Por mis casas tengo miedo de comprar Tu sueño es nada, me iré a esperar El problema es el cielo, no saldrá Y te aloquece En un rollo de luz No vuelve a creer en el mismo lugar Un ave no vuelve a creer en el mismo lugar El sueño es el cielo, no saldrá Tu sueño es nada, me iré a esperar Y te aloquece Un ave no vuelve a creer en el mismo lugar Un ave no vuelve a creer en el mismo lugar Un ave no vuelve a creer en el mismo lugar Un ave no vuelve a creer en el mismo lugar Yo digo que el río desea separar El sueño vivir Yo digo que el día que hay en el mismo lugar Todavía no puede la vista separar Yo digo que el río desea separar Su hogar es verdad Un arte o un puente que no he tratado Un arte o un puente que no he tratado La dulce día de mar sin pensar No son de mi lugar Se trata en mi lugar Viva, estrella que va a pasar y se mora Y sean felices, haga lo que tenga gana Los que no hagan soñar lo que no se va a volar Gracias a todos por esta noche que nos acompañan Gracias por escucharnos con su aplauso Gracias a todos por esta noche Gracias a todos por esta noche Gracias a todos por esta noche Un acto de cuenta que encuentre final Un acto que nunca me encuentre final La dulce de un día de amor se interesa Tu sueño y mi amor se me atendió Muchísimas gracias ¡Hasta siempre! ¡Gracias!